Aurora de rosas en amanecer, notas furiosas que... ¡Eh! 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 Ya estaban ahí ya temprano, ¿eh? La verdad es que ustedes no dejan a uno desarrollarse. Yo estoy aquí, yo estoy aquí esperando a ver si por fin hablamos de Ángel. Y usted dirá, bueno, ¿y Ángel? ¿Qué hace hierro en la bodega de Ángel? Pues nada, eso es una historia que poco a poco seguiremos revelando. Quiero decirles que esta historia está llena de amor, de emprendimiento, de patria, de arte, de cultura, de dolor, de exilio. Muchos de estas cosas vamos a estarlas poquito a poco enseñándolas en nuestro programa. Y yo soy hierro y de momento por aquí ha pasado lo mejor en esta bodega de que yo estoy acá. Y yo no sé ahora mismo, yo no sé qué decirles ahora porque ya se han abierto las puertas de la bodega y hasta aquí. Pero veo como que hay una especie de... Por aquí pasó alguien, ¿eh? Porque ustedes saben, cuando uno trabaja... ¡Oye! Yo sabía algo, algo me decía que por aquí había pasado a alguien... Pero gente buena, ¿eh? ¿Cómo tú estás, Rey? Yo venía pasando por ahí, medio el olor de ese agua... ¿Verdad? ¡Qué rico! Ese olor a barra. Ese olor incomparable. ¿Cuántas canciones y cuántas cosas se partan en una barra, no? La barra sirve de motivación para muchos artistas, ¿no? Tú sabes que está comprobado que no hay una cerveza que sepa como la que te sirve el bartender, ¿no? ¿En serio? Y el trago lo puedes preparar con los mismos ingredientes y el que te da el bartender siempre va a estar mejor. Señoras y señores, en la bodega de Ángel, ¡Reyonay! ¡Reycito! De verdad, me da tremendo placer cada vez que nos encontramos y que me cuentas todo lo que estás haciendo. Voy a caerte a preguntas. Necesito saber de todo. Quiero saber qué es lo que estás haciendo, cómo estás llevando el tema de las redes, cómo se reparte tu tiempo. Y que me hables un poco de la otra historia, que no sé si mucha gente sabe que Reysito tiene la virtud de ser también un bartender y un actor de la coctelería. ¿Verdad? Es como actuar, ¿no? Estar como una barra, es como ser un personaje, ¿no? Yo creo que sí, que yo creo que la barra es como una tarima. Es una tarima, donde juegas con tu público. ¿Qué hay de cierto de que el bartender tiene el control de la barra? En el sentido de que a mí me dijeron que el bartender lo mismo puede dejar un tipo tomando toda la noche que lo puede levantar de ahí. En ese sentido. Completamente. A base de trago. Completamente. Completamente. El buen bartender. Claro. Estamos hablando de un buen bartender. El buen bartender sabe lo que toman sus clientes regulares. O sea, la palabra es los regulares. Exacto. Todas las barras tienen sus regulares. El bartender conoce lo que toman sus regulares. Conocen cuando ya lo estás apretando mucho, cuando tienes que darle algo de comer, cuando ya se están pasando. Para mantenerlo. Y cuando quieres llevártelo por corte, se va rápido. No le da ni maní. No, ya. A esa hora tú estás ocupado, no sé qué más. O le pones algo bien fuertito para que se vaya tranquilo. Este no es medio aquí. Oye, pues es como actuar. En definitiva, estar con un público que viene de pronto a desbordarse. Lo mismo te hablan. Y eso te da también una cultura general. O sea, el bartender que es bueno, sabe conversar, ¿no? Sabe llevar una conversación. No basta con servir el trago. Hay que tener un performance detrás de eso, ¿no? Bueno, mucha gente va a la barra a tener a alguien que lo escuche. Hay mucha gente que necesita sentarse y ser escuchado. Porque cuando están saliendo del trabajo, el jefe no lo escucha. La mujer no lo escucha. Cuando llega a la casa después de la barra, la mujer no lo va a escuchar. Entonces la barra es ese intermedio. Déjame ver a mi amigo el bartender. Donde está una persona que te va a sorrir y te va a decir, coño. Claro. Qué gusto. Claro. Es más, tómate. En la competencia, en la vida, la gente está entre el perro y el bartender. Son las únicas dos que te prestan atención. Y te ponen contento de verte. Cuando te ven llegar. Oye, pues yo vi que tú tenías algo aquí montado. ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé nada de vida. Hermano, yo aquí monté algo. Me dijeron que te gustan todas las cosas con jugo de tomate. Sí, la verdad que sí. Y monté algo aquí para hacer un Bloody Mary. Perfecto. Entonces yo me paso por el lado acá y tú más o menos lo explicas. Mientras tanto, creo que falta hielo. Creo que falta hielo. Mira a ver si hay allá atrás. En lo que cortamos, venimos ahora. Y Reisito nos va a poner de todo aquí. Esto es la bodega de Ángel. Yo soy Yero. Y nos vemos a la vuelta con Rayonite. Supermachi. Variedad de platos de comida criolla. Cocteles. Excelentes ofertas para cada día de la semana. Espectáculos de artistas. No se lo pierda. Reserve su mesa ya. 305-266-3226. Y aquí estamos. Aquí estamos en la bodega de Ángel con mi amigo Ray. que tiene la dicha de ser bartender. Tú sabes que ese oficio es como que nunca vas a... Teniendo ese oficio nunca vas a pasar trabajo en la vida. Y a mí me parece. Porque es donde quiera ir, donde quiera ir trabajo. Y además se ha abierto mucho. Ya el bartender se ha ido de incluso de los bares. Ha llegado a las fiestas, ¿entiendes? Están estos bares móviles. A mí me parece maravilloso todo lo que funciona con este tema de la cortelería. Ray, ¿qué nos vas a preparar? Bueno, vamos a ir con Coldplay Mary. Yo creo que, corrígeme ahí producción, pero creo que en Cuba lo que se tomaba era cubanito, ¿no? Sí, no, no. No, no, cubanito, cubanito. No pregunte. No pregunte que te embarca. Castillo ayudando. Vamos a empezar con, hermano, vamos a empezar a coger hielo. Castillo era profesional, pero de otra liga. Déjame quitar el iceberg de Titania. Sí, sí, sí. Ese fue el que tumbó el Titania. Sí, cómo no, claro que sí. Y entonces, ¿qué lleva primero? ¿Hielo? Sí, el hielo siempre se pone para refrescar el alcohol. Hay mucha gente que no le gusta, que agua la bebida, pero no. Por lo menos en la cortelería americana se usa mucho el hielo. Cómo no, sobre todo porque es refrescante. No, no tengo el medidor aquí. Así tienen las cosas de la televisión, ¿no? Aparecen así de momento. Y mira, un medidor. Ah, no, es que este es el original. El original. Claro, aquí estamos. Ahí vamos con el tic. Vamos a un tic. No, esas cositas finas, de metal. Así cualquiera, ¿no? Ahí es el original. Así cualquiera. Entonces, normalmente le doy una once y media del alcohol fuerte y media del licor, que es que le da el tono de... Y el color también, ¿verdad? Exacto, pero en este caso el Bloody Mary no lleva ningún licor. Ah, bien, bien. Solamente lleva el alcohol fuerte y le vamos a echar una once y media. Entonces, vamos a empezar a echar el jugo de tomate. Este jugo de tomate, hay muchos mixers de jugo de tomate. Ya vienen ya como un poquitico de sazón, pero siempre se agradece ese añadido. A veces tienen algo de picantito también. Sí, sí, pero bueno, siempre... ¿Qué mezcla tiene, por ejemplo, qué tiene que ver este... Por ejemplo, esto se puede usar para comer con opciones o cosas así, o no es como el kermado? No, sí, sí, sí. Todo esto de tomate va muy bien con todas las cosas de marisco. De marisco y todo eso. Todo eso también va muy bien con las cosas fritas. Bien. Si haces algo empanizado y lo fríes, hay muchos adornos de estos de Bloody Mary que ponen el camarón empanizado frito. O sea, que empata bien con bacon, con aceitura. Machea bien. Machea súper, súper bien. Le vamos a echar un poco de pimienta. Ya te digo, el mix como tal ya viene ya con un poco de todo esto, de sal de pimienta, pero todos los frescos siempre se agradecen un trago. Oye, Mary, ¿qué estás haciendo ahora mismo a nivel profesional? Sabemos que estás haciendo cosas con las redes, o sea, que no paras, estás bien presente. Tienes el stand comedy, pero cuéntame, ¿dónde te estás presentando? Bueno, mano, ahora me estoy presentando este 10 de junio, el sábado, me estoy presentando en Alfaro y el 30 de junio voy a presentarme con cortico en Naples. En un lugar que se llama Brazzas Stain House, que ahí vamos a estar por allá visitando a la gente de Naples porque es la primera vez que salgo de Miami. ¿De verdad? Un show fuera de Miami. Coño, qué bien, ya la cosa se va, están bien, ¿no? Así que Houston, dígame, yo no tengo hijos, ni mujer, ni nadie. Ni perrito, ni gatito. Ni perrito, ni gatito. Yo creo que estás en un buen momento porque también no le has tenido miedo y no solo te has quedado en el tema de TikTok. O sea, te has abierto más, has visto al público, le has visto la cara al público. Ray, ¿por qué apuestas tanto también por prepararte como el actor que eres, por prepararte cada vez más? Bueno, yo creo que estamos en un proceso de cambio, de revolución de todas las partes de las producciones, donde estás viendo que muchos medios están transformándose o muriendo, como la televisión, las radios, y están pasando a las plataformas digitales, están pasando a hacer streaming, están pasando a hacer podcast. Y entonces yo creo que nuestra generación tiene que aprender de lo que ya pasó con la historia y hacer la traducción porque somos los que vivimos un poquito cuando éramos niños de ese mundo viejo y tenemos que traducirlo a lo que viene de las nuevas generaciones que nunca lo van a conocer, lo van a ver ya, nunca lo van a vivir. Pero yo digo que si nosotros no tenemos en cuenta la memoria histórica, no sabemos de dónde venimos, por ende no vamos a saber nunca dónde vamos. Yo creo que hay que respetar todos los tiempos, Cuba, nuestra isla, tiene muchísima historia de todo lo que tiene que ver con arte. Si vas al humor, tienes una historia tremenda del teatro de Bernabé, y entonces todas esas cosas en la medida que uno más conozca y se llena de cultura, no basta con ser artista. El artista tiene una intención, pero el creador es lo que sostiene toda esa intención. Entonces nosotros somos humoristas, somos actores, pero también ayudamos a la producción, tenemos en cuenta, o sea, tratamos de ser empresarios, ¿cómo se ligan todas estas cosas? ¿Y te ha ido bien cuando has mezclado todo? Sí, 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 definitivamente yo creo que cuando tú escuchas a la vieja escuela, te sientas conmigo, aprendes de ellos, y le pones tu granito de arena de lo moderno, de lo nuevo. La vieja escuela es Bonkó, Gustavito, y eso no lo estás diciendo. No me metas en cancela, no me metas en cancela con nadie. Que la figura, la figura, ya eso ya es. Pero los viejos, no vamos a negar que los viejos. Mucho respeto, mucho cariño a mis padrinos. Claro que sí. Los chicos Bonkó, Gustavito, son gente que me dieron la mano. Cómo no, y que los tenemos aquí. Yo creo que la suerte que tenemos también, que coinciden aquí en la diáspora o en el exilio, como se quiera llamar, coinciden muchas generaciones. Y creo que coincidimos más aquí que si estuviéramos en Cuba. Yo creo que aquí está, en Miami, está el epicentro ahora mismo de lo mejor que se está promoviendo en Cuba. Lamentablemente en nuestra isla ya cada vez le va quedando menos, menos personas y menos todo. Y aquí tenemos a todo el mundo. O sea, nuestros ídolos de la infancia los tenemos aquí. O sea, a mí me da yo, a mí me parece ahora simpático, pero cuando yo veo a toda esta gente, Gustavito, José, ¿entiendes? O sea, tú dices, coño, mira esto. Y la carrera de algo vale cuando tú aprendes esas cosas. Rey, ¿has pensado en actuar en serio, tipo cine? Yo creo que sí, me atrevería, ¿no? Me gustaría hacer algún día teatro, me gustaría algún día hacer algo de drama, acción. O sea, todo lo que venga, bienvenido. Y yo no me he volvido ni artista, no me atrevo a decir que soy artista. Yo empecé por esto de atrevido que soy y si me salió bien, ¿por qué no atreverme a hacer otras cosas? Y si no me quedo con la experiencia, si no salgo. Y tú eres una persona en sí que eres muy emprendedor y yo creo que todo lo que tú te propongas por ser inteligente, o sea, yo creo que apostar por la inteligencia es lo mejor. La inteligencia nos va, la que no es artificial, la que es orgánica, nos va a salvar siempre a la hora de crear, a la hora de reinventarnos y ser creativos. ¿Cómo se toma esto? ¿Qué le falta? Bueno, hermano, vamos a batirlo. Ya le eché picante. Como tú dijiste, el mix viene con un poquito de picante, pero a mí me gusta el picante. Si no te quieres agregar un poquito, le puedes echar una gotita nada más de tabasco. Si ya te gusta, como a mí le he hecho, ¿sabes? Tres gotitas más o menos. Lo echamos para acá para el mix. Le damos una batidita. Te gana bien, como vuestro. Te gana muy bien. Sí, en casa, propina. Esto no cierra bien, tengo miedo que... Tampoco nos critique los mix que tenemos. No, no, no voy a criticar, pero que tengo miedo aquí, no veas. Si me ves un poco apendejado batiendo, es porque te lo tira bien. No es que yo bato así, ¿ves? Vamos a ver. No, pues, ve, 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 ve. ¿Ves lo que te digo? No, pues, ahí, ahí, es que va a tener mazapitos es para batir, ¿no? Es que te está... Yo normalmente lo tiro por aquí arriba. Aquí teníamos otro, mira, tenemos ese ahí que tiene las bolas. ¿Ya se mixió ya? Mira este que tiene el transparente ese. ¿Ves? Tenemos este de arriba que... Este de arriba es de... Mira, mira. Tengo este. Tenemos este que es de la diosa. Ya. No, está bien. Yo creo que ya se mezcló. Ya se mezcló. Perfecto. No, qué bien. Qué bien. Listo. Le puedes poner como... ¿En qué ocasión se puede tomar? Playa, todo lo que... Cuando esté acalorado. Lo pueden hacer en la casa. Es súper fácil. Súper recomendado para... Como tú dices, para el calor. Súper recomendado para el calor. Recomendado para... Todo lo que sea... Playa, piscina. ¿Tú sabes? Playa, playa, piscina, piscina. Yo trabajé mucho en hoteles. Por allá por Disney, Orlando. En el hotel... Al lado del hotel Waldo Pastoria. Que la gente se volvía loco con todo esto de los Bloody Marys. ¿Puedo probarlo? Prueba lo ideal en esa vez, por favor. Y ya deja la propina si te gusta ya. Me he quedado sin palabras. Muy bueno. De verdad recuerdo que te ríes. La verdad está fresco, rico. Está buenísimo. Yo... Yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo. Y de verdad me da muchísimo placer que hayas estado acá. Súper divertido. ¿Qué quieres decirle a la gente? Repite dónde te vas a presentar. Nada, mi gente. Síganme en las redes sociales. Reionight Sánchez en Instagram. Yo dejé el nombre Borracho. Que es porque me dio a conocer. Adán Martín en TikTok. Y nada. Si ven algún show por ahí. Déjenme saber que me vieron en la bodega del medio. Y en la bodega de Ángel. Exacto. Esta es la bodega de Ángel. Un lugar así. Lleno de gente linda. Interesante. Y con muchas cosas que mostrar. Yo me voy a tomar este... María ensangrentada. Y... Soy llero. Y lo espero. Gracias, rey. Al serio. Ahora por Alpairo TV, el canal del futuro Big Mall. Boutique, pasarelas, galerías y más. Solo para ti. Nos distingue la excelencia. Y de Santa Clara a Miami. Un programa en el corazón de Westchester. Sede del villacareño ausente. Para celebrar entre paisanos y homenajear a los grandes. Nuevos espacios en Alpairo TV, el canal del futuro. Alpairo TV. Los Bibiales, el canal de Westchester. Entra de la ley. Y de la ley. Vamos a ver. No. 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 No.